Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este, tu canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a las Islas Nobsurfival en el Lobo Solitario Muchachos, vamos a colocar una base acá en Harbour, muy importante, necesitamos como que tener otro frente y bueno que mejor de este lado para también matar bichos Y miren, justamente está el espacio que necesito, pensé que esta base a mi iba a estorbar, pero no, miren, aquí por ahí están las palmeras, puedo poner mi basecita A veces la pongo aquí, a veces un poquito más para allá, pero aprovechando el espacio, pues aquí vamos a hacer una base Ahorita mientras la voy a empezar así con este 2x1, pero me gustaría ampliarla, ahorita lo voy a hacer rápido porque había un volador por ahí Voy a decir que me vaya a caer, y nice, vale, aquí vamos a hacer una base para matar bichos y bueno, pues andar aquí en Harbour también y tarjetear y ese rollo Mejor, sí voy a hacer mi basecita esta que tiene así para disparar cuando me estén campeando o cosas así Ahorita en cuanto tenga más materiales ya la completo aquí el 2x2, le pongo puertas, piedrita y ya a ver si me traigo algo de metal para poner códex Vamos a sacar las cajas que están aquí en Harbour muchachos, miren por aquí te puedes subir Y aprovechando que están ahí, miren, vamos a agarrar las del tirón Que siempre me las ganan, es raro que ahorita estén, pero bueno, vamos a aprovechar Así que a ver que nos da, uy famitas y pecherita, nice Ya tenemos pechera chicos, es mala fama, la voy a guardar Y la pecherita, pues bueno, digo como sea, esto luego matando a uno te puede salir más adelante Pero bueno, ahorita aún así viene bien Para en su momento aprenderlo, va Y la pechera es muy importante O sea, también el casco, pero fíjate que luego los hits que te dan más Uy, un casco, luego te los dan más en el pecho A veces sí te dan en el cabeza, pero la mayoría te los dan en el pecho Así que genial Pues ya tenemos casco y pecherita muchachos Y bueno, pues yo creo que esto lo voy a guardar Y en cuanto tenga un poco de spear, no lo aprendemos del tiri Amigos, como pueden ver ya la base ya más o menos está así Ya nada más hay que traer materiales Piedra y algo de metal para poner Codelox Y ya dejar esta base también funcional Bueno, ya me estoy exonerando, ya me traje las cosas Así en la mochila segura, miren, ya me traje el casquito Aquí ya tengo la pechera también, miren Ya nada más voy a reciclar cosas Y ya reciclando, pues ya nos aprendemos el casco Y la pechera de metal, va Y ya con eso ya andaremos un poquito más Porque no tengo nada de spear Hay que sacar componentes para reciclar Vamos a matar bichos Muere, hay que darle bien Tienes que meter Porque si no, no lo matas O sea, si traes cuchillo o un arma melee Tienes que romper primero su campo de fuerza Pero si traes un arma te clavas Y así, para arriba ya lo matas, ¿no? Pero bueno Vamos a matarse también Este sí hay que con movimiento Porque ese sí no sí te da el garrazo Vale, más componentillos Genial, ¿eh? Bueno amigos Quiero que vean como talo Como bot Pero creo que tala más rápido Ah, por cierto Esta base está a punto de caerse La voy a estar como que chequeando A ver si tiene algo Y bueno Voy a estar ahí Medio dando vueltas Viendo a ver si se cae Y a ver si sale algo de loot, ¿va? Que le echaré unas oils Pero Ni para gastar La mera verdad, ¿eh? Así que mejor nos esperamos Hasta que ya se vaya a caer Como ya saben Miren aquí ya estoy juntando cosillas Así que aguantamos esa base Vamos a este otro bicho Disfrutando full bichos, ¿eh? Uy Y así, miren Movimiento estratégico Te mueves, le pegas y ya Vale, vale Más compost Vale, ya tenemos algo para reciclar Entonces De esa manera Pues hay que ver Si ya nos aprendemos Nuestro casco Y Nuestra pechera Vamos por las cosas Nada más que me viene un Ven siguiendo Joder, su madre Vale Espero que no me hayan agarrado Mi loot Que dejé aquí Y lo agarramos Aquí de hecho Tengo una escopeta, ¿eh? A ver, rápido Ahí está Miren Bueno No hay mucho Pero todos Como les gusta Yo los necesito Ahí viene, míralo Por acá salvaje Ahí está Me anda siguiendo Tú muérete también A ver que traía Vale, traía más escopetillas Bueno, muchas escopetas Está bien que nos sobren Para luego salir Y estar dispuestos a morir A ver, vamos a ver Si ya se cayó la base Vale, ya se cayó Buenísima Si andaba ya en nuclear Pero dije A ver, ya le falta poquito Miren, ahí está el men dormido De hecho La verdadera El loot Bueno Unas resistencias Que bueno También las necesito Pero no pensé Que había más cosas Entonces yo creo Que el men tiró todo Y ya hasta que se le cayó La base, ¿no? Bien, aquí está Saludazos Bueno Y eso Me hubieras dejado algo Bueno Nice Espero que no gasté Vamos a matar los bichos Muchachos Otra vez Entonces así que Pues para juntar rápido Componentes Y también sacar steel ¿Va? Que siempre La gente se los anda Haciendo a full Yo aprovecho Bueno, la cosa Cuando vienes Si haces ruido Es el tema Vale, lo matamos Vale, chips Nice Vamos a checar La tarjeta A ver si Si hay algo Como ya tengo La azulita Uy, pasos Nada más que estoy esperando Que salga la tarjeta Pero si hay caja De esa militar También la abro, ¿eh? Vale, esto ya está abierto Yo creo que un bot se va a haber metido ¿No? Vale, seguramos los tubos Capaz que me mate Este salvaje Hola Vale, ahí viene Creo que No sé si me vio o qué Ya, voy Voy para acá ¡Te meto salvaje! Ahí está Buenísima Uy, traí SMG Vale, otra cosillas, ¿eh? Uy, una estantería Genial Vale, pues yo creo que esta estantería La voy a usar Y la voy a colocar aquí, ¿eh? En En Harbor Y vamos poniendo cofres, ¿eh? Miren, traía dos Entonces Pues nice Vale, vamos a hacer esto aquí en En Harbor Vale, colocamos la estantería Y con esto Ya tendríamos aquí cuatro cofres En nuclear no lo he puesto Porque no me ha salido Pero Pues ahorita ahí lo mantenemos así Tal vez esta ya sea mi principal Vale Movemos esto por acá Bueno, esto te lo pongo porque Luego hay veces que Muchos no saben cómo acomodar Para que tener más espacio En el menor espacio posible O sea, haz de cuenta Que puedas guardar muchas cosas En el menor espacio Entonces Yo lo que hago es Pongo la estantería Después pongo el closet Ya después aquí clavo el gabinete Más o menos ahí Te sugiero que actives el giroscopio Para que puedas este Pues maniobrar bien las estructuras Y este ya lo giras Mira Aquí puedes poner otro horno O bueno, yo te lo voy a poner Y O si quieres otro cofre Va Entonces también tienes más almacenamiento Hay unos que ponen otra estantería Pero queda ya muy apretado Entonces Yo creo que así Para un solo player Está muy bien Este Cuatro cofres Y luego le pones cofres en medio De los chiquitos de madera Ya después si te sale una torreta La puedes poner pegadita al closet Y tu saco Vale, nada más que ahorita Como que no me deja ponerlo Vale, ahí ya nada más Hay que agarrarle el chido Ahí está Déjame Vale Ahí está Ahí está Buenísima, miren Ya queda esto chido, ¿no? Bueno amigos Vamos a reciclar Ya como pueden ver Tengo aquí ya los cofres Ya están los cofres de madera Esos cofres de madera Para que los veas Tienes que girar las cajas grandes Y ya te deja Pues agarrar los cofres De madera Bueno Estamos reciclando Y ya con esto Sacaríamos para aprendernos Eh... ¿Qué pasa? Vale Me están rompiendo ¿Qué? A ver No muchachos Vámonos Me están raideando La base de nuclear Pensé que era aquí Pero Es la de nuclear Horno Pero lo que no entiendo Es cómo me rompieron eso Si no se ve que me hayan roto puertas Es que me quiero exonerar Pero es que traigo cosas Y tampoco quiero perderlas Y esto Me viene bien Para aprenderme las cosas Que necesito Vale ¿Qué es eso? A ver Vamos rápido Corre Es que me exoneraría Pero Nada más Llego y Me voy a llevar Un SMG en la mochila Segura A ver si todavía sigue la base No manches Que ahí Como que estaba rompiendo Ese men Pero lo que no vi Es cómo Cómo me rompió puertas O paredes Que ni siquiera salió Pero ahorita voy a checar A ver Vamos a dejar esto rápido Nada más voy a llevar Un SMG Así Vamos a aventar Todo así rápido Vale Echemos esto así Del Tiri Rápido Sueltalo Ahí está Y me llevo un SMG Vale Dejo las balas Y vámonos Vámonos del Tiri Espero todo tener cama Vale Si tengo cama Buenísima Hijo de su madre Ahorita aquí Me lo voy a torcer A ver Vale Vamos a hacer ruido Sacamos el arma Preparamos hecho Hasta mi bat Vale Vamos Ahora si salvaje Ya te cayó La masacuata Aquí está todo tirado No manches Cómo entró No No Mi casco Mi pechero Miren Ahí va corriendo Vale Vamos por él Hijo de su madre Esto no te lo voy a perdonar Míralo Ahí va corriendo Se oye Va para acá ¿Dónde está? No me lo creo No me lo creo No manches Era un hack chicos Se metió Hacia la base Me rompió todos los cobros Lo bueno que les puse Codec Para saber quién era Vale Que eso Bueno muchachos Así fue como un hacker Vino a robarme a mi base Y yo no creo que sea El único por esta zona Bueno muchachos Aquí está Miren 25 horas Muy obvio Vale Condenar rata Bueno hay que reportarlo No hagan esto chavos Sugerencia Para todos aquellos Que de repente Tienen pensado usar esto No lo hagan No se conviertan En estas ratas Por favor muchachos Porque luego yo veo Así gente que Y cómo consigo eso No son ratas Bueno amigos Vamos a llevarnos Todo lo que hay aquí No tiene ni caso Dejar esto Porque capaz que ahorita Se llenó ese men La mochila Y ahorita va a regresar Pero se la va a pellizcar Esta base Prácticamente Pues nada más La voy a dejar Porque tampoco Bueno voy a tirarla La voy a dejar Para pues aquí Tarjetear Pero todo lo valioso Me lo voy a llevar A la otra base Pero bueno Ni modo Es a lo que estamos expuestos Chicos Pero no me voy a agüitar Ni vamos a llorar Bueno ya voy llegando A la base muchachos Aquí voy a empezar A guardar ya todo Y esta la vamos a convertir Y esta la vamos a convertir En mi base Bueno ahorita Media principal Por así decirlo Así que bueno Aquí ya viviríamos Y esperemos que no Vengan ahora a esta zona Y también aquí Es el S que dice Toy Pinky Ese Es ruso Es una rata rusa No manchen O sea yo no sé Por qué se caracterizan Los rusos De hacer tanta jalada Seguido Siempre Si no son ellos Son los chinos Pero bueno Vamos a A ver si logramos Identificar Es que no creo que Viva en esta base Si también Mira ahí está Una cabecilla Vamos a checar Quién es Pero no Aquí salen otros Men Sale uno con Con una X Este no es el hack Este Bueno Este También tiene aquí Su base Es como para nada más Estar aquí ¿No? Prupeando Mira acá Hay otra base Enfrente Hola Uy What the fuck ¿Voló? ¿O fue mi imaginación? Sí ¿No? No no A este debe de ser Es que miren Y es mucha casualidad Yo no sé si estoy ciego O loco Pero yo ahí vi algo raro Ustedes lo vieron también ¿No? A ver Vamos a ver su base No Esta base va a apagar Los platos rotos No me importa que no sea Yo siento que sí Vale Miren Y tiene cimientos De piedra Con 40 80 oils Reviento esto Miren Aquí entra Da la vuelta No De acá no está el gabinete 100% Vale A ver si me da tiempo chicos Vale Manos a la obra Modo venganza Y miren que no soy vengativo Porque carcome el alma Pero Hay que hacerlo ¿No? Vale muchachos Vamos a empezar a juntar cosillas Muérete Uy No me dio Falló Vale Vamos a juntar cosillas De todo Ahorita estoy Juntando compost Todo eso Pero también Vamos a farmear muchachos Necesitamos farmear Miren aquí Y aquí hubo un men Ando matando los bichos Pero aquí justamente Este men No sé qué onda Vamos a acercárnosle Va corriendo a todo ¿Eh? Vale Mira que te alcanzo Qué rápido Pero yo soy más rápido Ya te calla la masacuata Para acá salvaje Vale ¿Sabes qué trae? Nada Nada más me hiciste hacer ruido Y tú Muérete Vale Necesito llegar al nivel 5 muchachos Me gustaría luego craftearme mi patineta Nosotros andamos a ras de suelo Vale Recarga el arma Chido Uy No puede ser Un venado Espera que se baje Toma Ahí está Mira que te mato primero el animal ¿Eh? Dos Tres Espera Espera Te recargué Porque se va a parar ¿Eh? A lo mejor lo matamos Uy no Le di al venado Se va a parar No te pares No siento que se estaba levantando ¿Eh? Vale Pero si le bajé vida A su venado Ahí viene otro men Vale Guardamos una escopetita Y dejo esta Uy creo que le tengo que Echar un tiro Toma Uy buenísima Cámara Es que no manches La gente oye un disparo Y corre Vale Otra escopetilla Aquí las guardando Vámonos Muchachos Toca farmeo Ya ahorita los hornos Ya están trabajando Con algo de material Es poquito Pero bueno Más o menos Necesito hacer unas 80 oils Pero le voy a tirar A la 100 mejor Por cualquier cosa Que el men mejore Los cimientos ¿Vale? Y tumbar la pared Necesamos 100 oils Miren es lo que traje No soy de llenar mochila Y luego regresarme Cuando ya tengo la mochila Vomitando Y que me maten No Junto un poquito Y ahí le vamos haciendo ¿Vale? Pero ahí va un men Vamos a matarlo Ahora sí que yo Cualquier men que veo Que pasan Uy ya me espaldeó el bicho Me espaldeó el bicho ¿Vale? A ver Vamos a ver si todo sigue El men ahí Tú me andes espaldeando Salvaje Estaba por allá ¿No? Vale ahí sigue Hola Tomato Ahí está Lleva una Dos Vamos a darle Tomate Mira que te reviento Está Muerto Vale Ahorita vamos a poner los hornos Y se quedó el material Vamos a poner ya el sulfuro Les digo que ya no soy de llenar mochilas Porque te matan y olvídate Pierdes dos, tres horas ahí Antes si era así Pero no, no, ya aprendí Vale a ver que trae Bueno Otra armita Otro equipito de hueso Botas de Ah, ya empezaron los pegasos Bueno Miren muchachos Vamos a llenar los hornos Voy a ver si pongo más hornos Me gustaría poner otros Cuatro, cinco hornitos más Y bueno Voy a estar Dándome mis tandas de farmeo ¿Vale? Necesitamos cien oils O sea De seis mil De pólvora No, a ver Seiscientos son diez Seis por cien Necesitamos como seis mil de pólvora Para hacer cien Entonces Estamos hablando que son doce mil de sulfuro O sea que Nomás hay que esperar a que se queme Y también el carbón ¿Vale? Entonces por eso necesitamos muchos hornos No me voy a ir a dormir Ya es un poquito tarde Pero no me voy a dormir Hasta que no Consiga las bombas Y raidece salvaje Porque un día más que le den ese men Mejora steel Y ya valió Ya valió Así que hay que ponerle un alto ahí Bueno Vamos a aprovechar A tarjetear muchachos A sacar cosillas Me interesaría sacar un barrel Porque ya ven que perdí la famas También O sea Ya está prendida Pero El mes se robó una famas Que yo tenía ahí Que había salido en las cajitas verdes Bueno Aquí no me salió barrel Bueno Pues si queremos intentando Voy a empezar a tarjetear ahí Así que me gustaría ir consiguiendo Para mi famas Porque también se llevó mi famas El hijo de su madre No manches A ver aquí Tenemos más Vale Uy Por fin Este mes Me lo guardo Es que sí La neta la fama Sí Es una gran diferencia ¿No? Y lo bueno Que los barrels Salen ya más encima No más rápidos Y es baratita hacerla Siguiente tanda De farmeo Nos vamos a parar Muchachos Tenemos que culminar La venganza Y tenemos que raider Y ese Siento que ahí vive 100% Vale Ya regresé Ya puse de hecho Unos hornitos más Vamos a poner el surfurito Vamos a darle prioridad A irlo dividiendo Para que se queme más rápido El metal como sea Pues ahorita Sí se necesita Pero ya ahorita Yo más el surfuro Necesito raidear eso ¿Va? Así que Plan Venganza Rápido Otra vez ando por acá Miren A ver que me sale aquí Vale SMG Dame otro barrel Por favor Necesito barrels Bueno cajitas Me estoy hinchando de cajas Que también fíjense Que Uy otro barrel Buenísima También quiero mucha comida Eso también me ayuda mucho La comida Vale Siguiente tanta de farmeo Chicos Aunque no me lo crean Ya son Como doce y media Bueno ya van a darle A una de la mañana Pero no me voy a ir a dormir Hasta que se queme todo Ya falta poco Y voy a ir a raidear Ese salvaje Ya 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 es medio tardezón Pero Mira por cierto Traigo mi venado Quiero que lo vean Y este ya me da un poquito Más de farmeo Las menas me daban menos Una me dan más Vale muchachos Vamos a prepararnos Porque Cayó un drop Aquí en harbor Ahí está pegadito Así que Pues voy a ir Todos estos salvajes No se duermen Y ya es tardezón Pero bueno Yo voy a ir al drop Miren ahí están matando Con usis Así que Ah por cierto Cuando como mucho Tengo un talento De que me da un poco Más de vida Porque tengo en instinto Más de 10 puntitos Algo así Y cuando te llenas La comida y la bebida Te da 30 más de vida O sea por eso Ando con esa vida Aunque ande de hueso Y espero que Fue suficiente Para que aguante Vale ¿Por qué me quito la mascarilla? Porque cuando tienes El de radiación al máximo Te da un poquito más de ataque Por eso me la quito Pero ahorita me la vuelvo a colocar Vale Pues ahí salen algunos Así que Pues bueno Vamos Vamos a ver cómo está el rollo Vale Ya se andan disparando Fuera O sea que me da chance De posicionarme Me gustaría Y colocarme en un contenedor arriba Para Ay no puede ser Vale Como que no lo he visto Vale vale Mira Esas nada más buscan Siempre caer y espaldearte Así juegan de ratas O sea Lo que viene Ya sabía Hijo de esa madre Vale Que piense que ando naca Vale Ahora si volteo Por acá salvaje Vale Bueno Es así como juegan Los típicos Pegasos Nada más te dan la vuelta Y te espaldean Así Así es como se juegan Estas ratillas Vamos de regreso Muchachos Vamos a ver El temporizador Ahorita vengo así Vale vale A ver Tres minutos Tres minutos Buenísima Bueno Tenemos chance Ahorita yo creo que voy a morir Por radiación Pero bueno Me voy a aguantar A ver si puedo matar alguno Este men ya me viene siguiendo Miren por aquí te puedes subir Y brinco de PUBG Y así brincas para acá Vale Este men viene Hola Saludos Buenísima A ver A ver que trae Si trae arma Vale La escopeta Y yo ya no tengo balas Es que yo nada más venía así Como que Para ver el temporizador Esta la guardamos Vale Tengo que regresar ahorita Porque ya me estoy muriendo Aquí hay un pegazo ¿Dónde está acá o acá? Hola Es que si brinco No se mira ¿Cuál se mueve? Ah está aquí abajo Toma Hijo de su madre ¿No se murió? Vale Regresamos A ver ahora sí chicos Ya No sé Creo que le ha de faltar Escaso Un minuto Espero aguantar La radiación En lo que se abre El El drop Es que no tengo mascarillas Es el tema La primera vez Si traía Pero pues morí Así que Pues ya me la vengo a jugar Así que Se ve tranquilo No veo ningún pegazo Es que no manchen Esos pegazos O sea No sean ratas Si van a andar En pegazos Pues de frente Papá Vamos a darnos Bájate Y nos damos Pero No busquen La espalda Nada más O sea Si ya viste Ahora Acá Uy Voy a tener que delatar Mi posición Por este Animal Vale Bueno Quiera ser sigiloso Pero no se pudo Vale Pues yo siento Que le falta Poco al drop A ver si aguanto La radiación Creo que me viene Un poquito Un poquito prematuro Vale No creo que me haya visto Y ahí está un pegazo Arriba Vale Y Vale Ahí va otro Corriendo Son dos El pegazo El de allá Y el de acá No sé si ya lo mataron Pero eran dos Creo que vienen Si ahí vienen Ya por mi Vale Ni modo Adiós mundo cruel Buen salvaje Buen salvaje Buen salvaje Por el ley A su casa salvaje Órale Buenísima Por el de con todo Y tu animal O sea Es que No es que No es con ustedes Es que juegan rata Con esos Chingados animales O sea Es más Yo quiero ser ese jugador Ese youtuber Que no es esa madre Prefiero andar así Y no la voy a usar Digo Ahorita Tal vez en Unos años Igual ya lo haga Pero ahorita no Bueno si es que Este juego sigue Pero yo me voy a mantener Así a raya ¿Eh? Que vergüenza Yo no Andar en el pegazo Espaldeando a la gente Todo el tiempo Digo El ala delta Te puedes matar A cualquier persona En ala delta Pero en pegaza Es una mucha grosería Pero bueno Aléjate Aléjate Vale Vale No me hace daño No trae cuchillo Me está dando con su hacha De madera Yo creo De piedra Te voy a matar Quédate quieto Vale El drop ya debe de estar ¿Eh? Vale Le quito el escopete Este Uy buenísimo Es mío Y nadie me lo va a quitar Tu muerte Vale Famitas Rockets Ya salió todo cutre Pero bueno Aún así había que pelearlo Ya sacamos Otra famas Y la guardamos Es más Aquí nos vamos por el agüita Ahí nos vemos salvajes Nice Condenados Pegasos Prendan a jugar Sin el animal ese Regresen a los tiempos De antes salvajes Bueno amigos Como pueden ver Pues ahí vamos Logramos ganar el drop Al final Por desgracia El hacker Pues si nos fue a Pues afectar Allá en la base De nuclear Ya que llevamos Buenas cosas Allá del inicio Pero bueno Afortunadamente Nos aprendimos las famas Y lamentablemente Pues si perdimos Lo que es el casco Y la pechera de metal La tarjeta azul Que era muy muy valiosa Para ahorita este inicio Para sacar cosas adicionales Pero bueno No nos vamos a ir a dormir Muchachos No me voy a dormir Hasta que no tenga el material Y vaya a rayear ese men Así sea otra hora más Espere para que se cocine todo Y nos vamos a vengar Así que bueno chicos Como siempre les sigo Un saludito Ya hasta luego Chau chau Nos vemos En el próximo video Chau Chau